¡Suscríbete al canal! Ya llegó el Guajirón, llegó el Guajirón de Cunaguá Ya llegó el Guajirón, ya llegó el Guajirón de Cunaguá Yo vine a La Habana, pues quería gozar Y con tantas ganas que aprendí a bailar, hoy en mi negra Ya llegó el Guajirón, ya llegó el Guajirón de Cunaguá Salí de Cunaguá y llegué hasta ciego Resultó que luego ya estaba en La Habana, oye mi negro Ya llegó el Guajirón, ya llegó el Guajirón de Cunaguá Conocí a Barroso, allá en el pontón Me cantó sabroso, con la sensación, oye Guajirón Ya llegó el Guajirón, ya llegó el Guajirón de Cunaguá El Maestro Plá, el Maestro Plá, el Guajirón de Cunaguá Con José Ramón y ya empieza el sol, oye mi negro Ya llegó el Guajirón, ya llegó el Guajirón de Cunaguá Traigo la mano caliente antero Su Guarara Con su huara, con su huara, con su huara, su huara Traigo la mano caliente, pero su huara Con su huara, con su huara, con su huara, con su huara Con su huara, con su huara, con su huara Traigo la mano caliente, pero su huara, con su huara Eh, con su huara, con su huara, con su huara Traigo la mano caliente, pero su huara Su huara, su huara, eh Eh, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro en un agua Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunahua Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunahua Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunahua Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunahua Gracias por ver el video